Ha generado mucha repercusión las pruebas PISA, es un tema que hemos tratado esta mañana. Está hablando el Ministro Bullrich, lo escuchamos. Me parece más a ese país que no tenía compromiso con las estadísticas y con la verdad. El país del INDEC que publicaba una inflación que no era real. Y ese país venimos a cambiarlo. Nosotros no creemos que se pueda construir un relato mucho menos sobre la educación. La mala educación es visible. Y la mala educación también es hacer mal las cosas, mal los procedimientos. Acá ha habido fallas técnicas graves que nos llevan a esta situación de exclusión. Queremos ser un país que valore la verdad y que a partir de la verdad, por más dura que ésta sea, construya soluciones a los problemas que tenemos, también en educación. Queremos ser un país que valore la transparencia. Queremos que todos sepan lo que estamos haciendo para corregir lo que hacemos mal y multiplicar y repetir lo que hacemos bien. Ese país es el que vinimos a construir como parte del equipo del Presidente Macri. Proponemos que esto no se vuelva a repetir. Vamos a trabajar para que esto nunca más suceda. Bueno, nosotros queremos que la Argentina sea noticia no porque no hizo bien los deberes, sino porque se sacó un sobresaliente en la evaluación. Y espero en tres años, cuando tengamos que presentar los resultados de la próxima prueba PISA, de la cual vamos a participar, y vamos a participar enviando la muestra correcta para evitar esta situación, que son más de 13.000 escuelas. Vamos a participar y vamos a trabajar para que el resultado sea sobresaliente, para que la Argentina sea noticia porque hizo bien los deberes, porque estudió para el examen y porque sacó una buena nota. Ahora quedo a disposición de las preguntas. Buenos días, mi nombre es Valeria San Pedro, estamos en vivo para Todo Noticias. Usted habló de fallas graves en la metodología, hubo pocas precisiones al respecto y nos gustaría ampliar este tema. ¿En qué radicaron esas fallas? Porque mucho se habló también del traspaso de EGB a polimodal, y si hubo una animosidad, digamos, de ocultar en qué estado estaba la educación o fueron fallas que se les pasaron. No, no hubo animosidad. Nosotros lo que sí vemos, la falla fue que había que enviar una población de unas 13.000 escuelas, 13.280 para ser precisos, y de esa población faltaron 3.096 escuelas. Hubo 3.096 escuelas menos que no fueron presentadas en la muestra. Incompetencia, fallas, se cayeron, la verdad es que no hubo, hemos hecho toda la investigación obviamente que corresponde dentro del Ministerio para ver, repito, no hubo animosidad, no hubo, las escuelas no son de una región específica, sino generalizado. Ahora, está claro que la muestra no es comparable, por eso tanto la OECD como los dos organismos independientes han dicho que la muestra no era comparable, por eso cuando nosotros enviemos la población para la próxima evaluación va a ser cercana, superior a las 13.000 escuelas. Vamos a volver a ser una población comparable a los resultados del 2012, del 2009, del 2006. Lamentablemente, poco apego y compromiso con las estadísticas, esto es la lectura que hacemos, porque realmente técnicamente el error es grave. Ese error grave, Dolores Cardoner para Tele9, ese error grave se podría haber subsanado teniendo en cuenta que estábamos en curso en una reforma educativa desde el año 2006, ¿era posible hacer bien la muestra pese a esta reforma educativa? Y una segunda pregunta, hay otra prueba muy importante que quizás el público en general no la conoce, que son las pruebas TIMSS, que evalúan los conocimientos de los estudiantes en ciencia y matemática. Hemos tenido muy malos resultados en los colegios porteños, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué estamos haciendo mal de cara a los resultados que podamos tener en las PISA y en otras evaluaciones? Podría corregirse, sí, se podía subsanar, había que mandar la muestra a la población completa, de 13.000 escuelas en lugar de las 10.000 que se enviaron. Creo que, repito, es poco apego a las normativas y al reglamento que la misma OSD establece para generar esa población, que es la población de 15 años de un país, la que es evaluada en el caso de PISA. Respecto al tema TIMSS, ahí el resultado que salió, que surgió hace poco, creo que fue claro, primero, mide otra cosa, no es lo mismo. PISA mide otros conocimientos, mide más competencias, comprensión lectora, TIMSS es específicamente matemática y ciencia, y en otra edad, mide en sexto grado y en primer año. Con lo cual, no es comparable con PISA, son dos cosas diferentes, y lo que hay que trabajar ahí, que lo dijo la misma Ministra de Educación, Soledad Cunha, es trabajar en adaptaciones curriculares, porque a veces se toman cosas que no se aprenden al mismo año aquí que afuera, entonces hay que hacer adaptaciones curriculares. Sí, Ministro. Daniel Castaño, Canal 7, Provención Pública Argentina. Buen día. Buen día. La educación pública siempre fue materia de orgullo para los argentinos, incluso como herramienta igualatoria de oportunidades. Sin embargo, estuve leyendo 2012, en esta misma prueba PISA, quedamos rankeados 59º sobre 65 países, o sea que no éramos tan buenos como creíamos. ¿Qué nos pasó y cómo se revierte esto? Igual se pararía. Aquí el cuestionamiento no es a la educación pública, sino al funcionamiento del gobierno y a los funcionarios públicos. El cuestionamiento que hace la OECD es a cómo se construyó una muestra. Entonces, no es a la educación pública que tiene problemas, y ahora me meto en la pregunta específica, pero quiero que quede claro que aquí el cuestionamiento es a cómo los técnicos que debían construir la muestra, trabajaron para construirla. Por lo cual hay un cuestionamiento al gobierno que construyó la muestra. Respecto a la educación pública, las propuestas que venimos haciendo tienen que ver con mejorar esos resultados. Nosotros queremos que nos vaya bien en PISA, por eso he dicho que yo quiero volver aquí en 3 años y comunicar muy buenos resultados sin cuestionamientos a ninguna muestra. Creo que tenemos que trabajar en la formación docente, mejorar la formación inicial docente y la formación continua. Creo que tenemos que mejorar en la infraestructura y también en lo que es el acceso a la educación desde muy temprana edad. Esta prueba PISA, entre otras cosas, dice que se mejora significativamente el resultado si los niños van a 2 o más años de educación inicial. Ese es el justificativo de que los chicos vayan a la educación inicial. Hay mucha información que surge aquí que tiene que ver con las políticas a aplicar para mejorar los resultados. Así que ese es el camino a emprender. Lo que no queremos es que estas cosas sucedan porque distraen. Realmente el problema que tenemos acá es que ahora somos noticia porque somos mala noticia. Y veníamos haciendo un trabajo este año con la evaluación Aprender, una evaluación que tuvo un gran apoyo en todo el país, un camino de empezar a entender qué es lo que estamos haciendo mal para corregirlo. Y ese camino que emprendemos con todos los docentes, acompañándolos más, trabajando para que el salario docente mejore, para que haya mejores recursos en las escuelas, para que las escuelas estén conectadas a Internet. Todo este trabajo que estamos haciendo hoy es noticia por otra cosa, porque los funcionarios que prepararon la muestra lo hicieron en forma equivocada y aquí estamos, explicando que la Argentina está fuera de un ranking. Marielena Colac del Diario de la Nación, buen día. Ministro, usted está explicando que los funcionarios quizás armaron mal la muestra. ¿Va a haber una investigación administrativa o judicial sobre si eso tuvo intencionalidad política para perjudicar a la Argentina, más allá de que ya se sabe que la educación argentina atraviesa una crisis bastante prolongada? Lo hicimos, Marielena, y no encontramos motivos. Los funcionarios que estaban a cargo no están más en el Ministerio. No hubo, repito, no hubo una búsqueda porque las escuelas que no están en la muestra no son seleccionadas, son como al azar. Y esto muestra que no hubo específica voluntad de afectar el resultado, pero sí un error grave que nos saca del ranking. Cuando uno hace estadísticas sabe perfectamente que si no cumple con la normativa, el resultado que se da no sirve. Acá básicamente lo que nos están diciendo es que el resultado que obtuvimos por haber construido mal la muestra no sirve, no sirve para comparar. No queremos que eso vuelva a pasar. Hubo intercambios y nosotros lo seguimos. Repito, nuestra vocación era que esta noticia no fuera esta, pero lamentablemente no hubo forma de reparar el error, porque una vez que la evaluación ya está enviada, no hay forma de recuperar las escuelas que no estuvieron. Porque ya la muestra, cuando uno manda a la población, extrae la muestra, esa muestra ya está viciada por el problema de la población inicial. ¿Aún se le pregunta, después de que se haya hecho la evaluación, es que llama la atención sobre este tema, cuando ya está empezando el cambio de gobierno y nosotros comenzamos en el primer trimestre de este año el trabajo cuando nos informa la OSD que estaba pensando en no publicar a la Argentina. tiene que trabajar con el país. Lo que plantearon es que en la evaluación que había estaba bien, se hizo la evaluación y ahora estamos con este resultado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Una pregunta. Quedó una pregunta. Maximiliano Fernández de Infobae, le quería preguntar qué opinión tiene respecto al descargo que dio el ex Ministro de Educación, Alberto Silioni, que justificó la exclusión debido a la fusión de distintas escuelas y dijo que el Ministerio actual intentó ocultar la publicación de los resultados. No, la verdad que no es así. De hecho, hemos trabajado con la OSD justamente para que no se termine de ocultar del todo a la Argentina, que era excluirlo directamente del informe. Hemos logrado que por lo menos los resultados se publiquen por separado, no en el ranking. Que no se lo arranqué porque no son comparables. Y la verdad que el Ministro sabe perfectamente que cuando una muestra no es comparable, no es comparable, con lo cual estaría mal que esté publicado. Y he estado en comunicación con él en forma regular. Creo, más allá del planteo, que tenemos que reconocer, porque nosotros ahora cuando enviemos la próxima población vamos a volver a los niveles de 13.000 escuelas, con lo cual va a quedar en el medio una población menor a la cual le faltan más de 3.000 escuelas, por lo tanto claramente hubo una falla en la construcción de esa muestra. Y nosotros queremos volver a ser comparables, no queremos volver a estar en la exclusión total de la muestra. Así que vamos a trabajar y lo venimos haciendo y lo vamos a hacer para que en el 2018 la Argentina esté en el ranking, con mejores notas además. Última pregunta. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Simplemente preguntarle sobre otro tema, pero qué hace a su área. Estamos ya en vísperas del verano, la paritaria docente seguramente en su mente y en la de los gremios, ayer hubo un acuerdo salarial en la provincia de Buenos Aires del 18%, ¿de alguna manera sirve como parámetro para medir lo que va usted a negociar con los gremios a nivel nacional? Y preguntarle también en el día de hoy un reclamo de Cetera sobre algunos recortes en programas socioeducativos, así lo plantean ellos, orquestas juveniles y otras áreas, queremos también tener obviamente la postura del Ministerio al respecto. Respecto a la paritaria, lo que muestra el acuerdo de la provincia, primero es lo que viene diciendo el Gobierno Nacional, que es la baja clara en la inflación y en las expectativas de inflación, dado que es un acuerdo entre el gremio estatal de la provincia y el Gobierno. Al mismo tiempo muestra también algo que viene siendo noticia y que creo que es importante para todos, que es nosotros hemos trabajado para automatizar el salario mínimo docente, que es el salario que maneja el Gobierno Nacional, y esto permite que las provincias puedan en forma independiente ir cerrando paritaria sin tener que esperar porque en el caso de Nación no hay una negociación específica, sino que ya está automatizado el aumento salarial con respecto al mínimo vital y móvil. Y respecto al tema de los recortes, la verdad es que me gustaría que nos dijeran en qué áreas, porque si hay algo que ha mostrado el presupuesto que se presentó en el Congreso Nacional, es un crecimiento significativo, venimos trabajando con las provincias, específicamente además con el programa de orquestas, con Cetera, y esto lo saben bien, estamos trabajando para fortalecerlo, creemos que es un gran programa y como lo hemos hecho en la ciudad, queremos que crezca en todo el país, así que realmente no sé exactamente a qué se refieren, pero seguramente no es en el programa de orquestas y en términos generales al presupuesto en general, no hay un recorte, sino como digo, un crecimiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, allí la conferencia de prensa del Ministro de Educación, Esteban Bullrich.